Un creador de contenido identificado como Eliseo Tomás Campo Ochoa, más conocido como Cheo, murió tras sufrir un accidente de tránsito registrado en el barrio Cañaguate del Corregimiento de Las Palmitas, en el municipio de La Jagua de Ibirico. Un hombre identificado como Eliseo Tomás Campo Ochoa murió tras sufrir un accidente de tránsito en el barrio Cañaguate del Corregimiento de La Palmita, jurisdicción del municipio de La Jagua de Ibirico. Campo Ochoa al momento se transportaba en una motocicleta en la que minutos antes había llevado a un amigo a su vivienda cuando al parecer un animal se le atravesó en la vía perdiendo el control de la motocicleta y colisionando con un bordillo de la acera. Al hospital Jorge Isato Rincón del municipio de La Jagua de Ibirico fue trasladado el creador de contenido donde llegó sin signos vitales. Cabe mencionar que Campo Ochoa era creador de contenidos en las redes sociales y además era propietario de un restaurante de comida oriental. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.